...ciudades construidas, según nuestra posición, según el modo en el que utilizamos la ciudad. Hay una gran diferencia entre los hombres y las mujeres, hay una diferencia de género en el uso de la ciudad. ¿Cuáles son las carreteras más seguras en la ciudad? ¿Cuáles son los lugares en los que yo puedo descansar? ¿Cuáles son las calles más bonitas de la ciudad, más sagrada? Hay distintas opiniones, hay una diferencia también en las comunidades étnicas, hay una diferencia para las personas con discapacidad y las personas no discapacitadas. Todos utilizan la ciudad de un modo diferente, así que no hay una ciudad construida, hay muchas ciudades dentro de la misma ciudad. Y el modo en el que utilizamos las ciudades transforma esta ciudad construida en un caleidoscopio de muchas ciudades diferentes. Es importante tener en cuenta este aspecto. Y, por supuesto, cuando nos referimos a la dimensión de cohesión, tenemos que darnos cuenta de que debemos construir una ciudad que puede ser utilizada por cuantas más personas diferentes. La dimensión de cohesión o la dimensión de cohesión de la ciudad diversa, ya me he referido a ello, por definición, son distintos grupos que viven juntos en una ciudad. Grupo, esta diversidad, por tanto, puede ser considerada como una amenaza o como un capital, algo positivo. Y según cómo definimos la diversidad, según esta propia definición de la diversidad, creo que es la característica más importante o, de algún modo, es el punto más importante sobre el hecho de si va a contribuir a la cohesión de la ciudad o no. Pero, más diversidad tiene que ver también con la posibilidad de mejorar las desigualdades, las faltas de entendimiento, la xenofobia, o, si en cambio, va a mejorar la creatividad, la interacción y la cohesión de la ciudad. Es la dimensión doble de la diversidad en las ciudades. La dimensión de cohesión de la ciudad, porque, de hecho, ahora debería pasar a otra parte de mi presentación. Voy a avanzar unas cuantas transparencias. Esta es la parte que creo que no me va a dar tiempo. El lado negro de la cohesión social, el lado oscuro de la cohesión social, he estado presentando la cohesión social aquí como algo que solamente tiene un rostro positivo. Pero la cohesión puede ser positiva y apoyarlo, y creo que ya les he dado los suficientes ejemplos, pero también puede ser algo limitante o opresor que evita la movilidad social, la innovación, y también puede ser excluyente. Si hay demasiada cohesión social dentro de una comunidad, incluso dentro de una familia o un barrio, esto puede un poco encerrar a sus miembros dentro de su propia comunidad, dentro de su propio barrio. Si hay demasiada cohesión social, si hay demasiada cohesión social, puede ser impositiva imponer sus valores, sus normas, sus modos de comportamiento, imponerlo a sus miembros, evitando quizá que los niños de una familia o de una comunidad étnica puedan asistir a la universidad. O es el caso de jóvenes de comunidades étnicas o minorías debido a la gran cohesión social de su comunidad, no pueden estas jóvenes, como digo, estudiar, ir a la universidad. Y el único modo de que ellas puedan hacerlo es rompiendo, y esto evita la movilidad social. Si las personas están obligadas de algún modo a permanecer dentro de los límites de su comunidad, incluso si existen oportunidades fuera de la comunidad, pues esto es algo limitante, ya que no es solamente algo negativo a nivel individual de los miembros de esa comunidad. Sin embargo, también lo es para toda la sociedad, ya que los potenciales no se utilizan de un modo óptimo. Así que, por tanto, no se trata de la movilidad individual que se evita, sino también el uso óptimo de la dimensión interactiva y social de capital económico que está presente en las sociedades y que se limita. El único modo, a menudo, debería decir que demasiada cohesión acaba llevando a la exclusión social. Si no te comportas según las normas de tu comunidad, entonces eres excluido, ya no eres un miembro de tu comunidad. Y si tienes suerte, en nuestra sociedad diversa a menudo existen otras comunidades en las cuales puedes ser un miembro, pero a menudo es un poco como estar entre dos mundos. Hay grupos que están realmente intentando integrarse en la sociedad, en toda la sociedad, algunos grupos de inmigrantes, y debido a estos esfuerzos de integrarse en la comunidad en general, son excluidos por su propia comunidad y acaban estando marginados entre ambos mundos. Aquí hay dos ejemplos que quería presentarles, pero ya los he mencionado anteriormente. Y para mí, y voy a tener que terminar aquí porque solamente tengo una hora, pero uno de los problemas principales de nuestra sociedad es qué tipo de cohesión queremos desarrollar, cohesión o solidaridad. Aquí vuelvo a Durkheim y al concepto de la solidaridad. Las formas tradicionales de la solidaridad se han colapsado. Esta es la hipótesis tradicional, que también significa que los modos antiguos de control social tampoco están en funcionamiento. Por ello, ¿qué tipo de mecanismos para promocionar la solidaridad están presentes en nuestra sociedad hoy en día? Hay algunos intentos para estimular lo que yo llamo las rutinas espontáneas y la reciprocidad, por ejemplo, las barbacoas locales o reuniones informales en barrios y vecindarios. De algún modo, para estimular la cohesión que necesitamos en las ciudades modernas, ya que, de hecho, son iniciativas que a menudo las que existen en las ciudades son bastante opresoras. Me refiero, por ejemplo, a los monitores, a las cámaras en las calles, a los discursos monoculturales en nuestra sociedad, que son formas de arriba a abajo, con el enfoque de arriba a abajo para promocionar la cohesión social, como si existiera una única cultura europea. Por ejemplo, la idea de que la seguridad en las calles se promociona a través de grabaciones en las calles para más presencia policial. Estas son formas de arriba a abajo que están intentando promocionar la seguridad en la sociedad. Es como intentar introducir todos los elementos en una bolsa para que las personas permanezcan juntas. Y no es el modo apropiado de hacerlo. La pregunta es, quizá, esta es la forma negativa, pero también hay algunas formas más positivas de arriba a abajo de promocionar la solidaridad social, como los servicios sociales, la protección social, la seguridad social. No nos olvidemos que estos también son modos muy importantes de promocionar la cohesión social en nuestra sociedad. En el siglo XIX eran de abajo a arriba el enfoque, cuando se crearon distintos sistemas de seguridad social organizados por los trabajadores en toda Europa. Así que estos modos de solidaridad social deben ser también parte de la regeneración de la sociedad. Son nuevas formas de solidaridad orgánica que están presentes. Y la pregunta es si son posibles. Uno de los grandes problemas de las ciudades modernas, y esta era mi hipótesis, y desde luego la segunda parte de mi presentación todavía contaba con 20 transparencias más, pero veo que no tengo tiempo y tardaría dos horas. Si ustedes tienen la documentación y la bibliografía, si están interesados en cómo la gobernanza urbana puede promocionar nuevos modos de solidaridad en nuestra sociedad, entonces lean simplemente la última parte de mi presentación. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos